Los remolcadores de servicio portuario lo que hacemos es ayudar en las maniobras de entrada y salida o de atraque y desatraque de las embarcaciones grandes, del tipo de mercancías que sean, sean de petróleo, sean de gas, sean de contenedores, etc. También hacemos servicios adicionales para el puerto, como servicios de seguridad. Nosotros prestamos unos servicios de contraincendios, en el caso de que hubiera algún incendio en embarcaciones que están dentro del puerto o en alguna instalación portuaria, y también para servicios anticontaminación, si hubiera cualquier derrame, etc. Nosotros también participamos en resolverlo. La Plataforma Nacional de Remolcadores de Tráfico Interior engloba a un sinfín de delegados de personal de todos los puertos del Estado que cada uno de ellos participa o está afiliado a distintas organizaciones sindicales. Desde esta plataforma se viene trabajando bajo la preocupación de que desde la administración se está tratando de llevar a cabo una normativa o de aceptar una normativa que se está elaborando en Europa, que supondría la liberalización de los servicios portuarios. Esta liberalización, que viene determinada en un nuevo reglamento europeo, lo que significaría es que podrían trabajar o acceder a las concesiones del servicio de remolque portuario embarcaciones abanderadas en otros países. El mayor problema que existe para nosotros no es tanto que vengan embarcaciones o tripulaciones que no sean nacionales, que no nos supondría ningún problema en principio, pero sí que nos lo supone el que puedan venir en unas condiciones de trabajo ajenas a la reglamentación nacional, que vengan con reglamentaciones de esos mismos países que en algunos casos llevan consigo jornadas totalmente abusivas y salarios ínfimos. Ya nuestras propias empresas también estarían perjudicadas de alguna manera porque el acceso a las concesiones del servicio se haría en desigualdad de condiciones, pero lo que entendemos desde los trabajadores es que a quien en último extremo repercutiría en esa situación serían los propios trabajadores, en tanto que la empresa se vería obligada a reducir costes y esos costes al final redundarían en ampliar jornadas o en reducir salarios. Con la excusa, precisamente, de que tienen que ajustarse en competitividad para la posible entrada de estas empresas, ya están tratando de ajustar jornadas y están tratando de reducir salarios en determinados puertos a nivel nacional. Dextarían también a la calidad de los servicios, porque habría un peor mantenimiento de las embarcaciones, con lo cual podría haber más averías y un perjuicio también a la seguridad, en tanto que damos servicios de seguridad como contra incendios, pues esos servicios probablemente no se podrían acometer con la misma eficacia que ahora. Somos todos los puertos y, en tanto a todos los puertos, somos aproximadamente 950 trabajadores. Estos puertos suponemos prácticamente el 80% del tráfico de mercancías nacional. El papel de los sindicatos en el conflicto en general ha sido de apoyo a la plataforma. En cuanto a CGT, pues agradecer enormemente es uno de los sindicatos que más se ha implicado en todo el tema de la plataforma, desde sus inicios y también en este conflicto. Y, de hecho, es el que más soporte ha dado a nivel físico, de que ha proporcionado a los locales que han hecho factibles las reuniones de la plataforma nacional, e incluso ha dado también algún soporte jurídico cuando sea necesitado.